Hola a todos, somos siete hermanos de la parroquia de San Juan de Olvia de Talavera de la Reina. Hemos venido a hacer el Camino de Santiago, el Camino Inglés, el Seferol hasta Santiago de Compostela y queremos contarte esto. Hola, soy María Andrés, hoy estamos terminando el Camino de Santiago y yo os invito a hacer el Camino de Guadalupe porque es una experiencia que vais a recordar siempre. Hola, yo soy Paloma, quería invitaros a hacer el Camino porque a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que puedan surgir, Dios habla de tu encuentro cada día. Hola, soy María y os invito a peregrinar de la mano del Señor y de la Virgen. Hola, buenas tardes, soy Juan Antonio Sacerdote, te invito a caminar, a caminar por la vida, caminando a Guadalupe, caminando a Santiago porque él te cuenta con Dios. Hola, yo soy Pilar y yo os invito a salir de casa, salir de la comodidad, movernos, ir en busca de lo que tenemos allí, que tenemos un Camino de Guadalupe fantástico. Merece la pena. Hola, yo soy José María y yo te animo a hacer esta peregrinación a Guadalupe porque yo esta peregrinación a Santiago me ha ayudado muchísimo en encontrar con el Señor y una paz impresionante. Gracias. 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 Gracias.